Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, a ver si a ti no yo quiero con el volumen. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo lo llevan? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo, caballero, muy original, ¿verdad? El saludo a Auron. Confieso, he visto algún vídeo de Auron, pero no lo suelo ver, es decir, si me pasan alguno, mira, pero que no suelo verlo, si empiezo a pasar, a pasar, porque... y ya está, fuera, fuera Auron, que aquí no estamos hablando de Auron. Bienvenidos a Manjaro, Manjaro Linux XFCE, su lanzamiento hace nada, unos minutos apenas, hace pum pum, pispas, he hablado de... he subido un vídeo de Manjaro Linux KD Plasma 17.0.3 RC1 Revisión en Español, y este vídeo va a ser Manjaro Linux XFCE 17.0.3 RC1 Revisión en Español. ¿Por qué? Porque me he bajado la versión con XFCE abajo... ¡Ay, qué mago! Abajo en la descripción del vídeo dejaré los enlaces para que la descarguéis si la queréis en Source Forge, junto con las demás cosas que dejo siempre en la descripción. Mi nombre, etcétera, mi sitio de contacto, la música que estoy usando para el vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esta es la misma Manjaro, como he dicho, pero la XFCE, y vamos a empezar a verla, a ver qué trae, ¿no? Pues eso, vamos al lío. Aquí tenemos la pantalla típica de Bienvenida de Manjaro, Bienvenida a Manjaro, y con todas las cosas, todas las cosas que en KDE también estaba, pero la quité. La podéis activar que salga al inicio o lo podéis quitar. No, lo quitamos y ya está, ¿no? Y bueno, XFCE. ¿Qué es XFCE? Es un escritorio que tiene como luego un ratoncito, un escritorio ligero que ya es GTK2, pero tiene parte de GTK3, y cuando llega a GTK3 puro, pues era la caña de España, o del extranjero también, ¿no? La caña de España es una expresión que se usa aquí, de manera local, en nuestro país, en nuestro reino de España. Mario Guiñaguinho. Qué bueno, que para mi gusto, para mi gusto, Manjaro, Linux es la distribución que mejor entrega XFCE. No lo entrega bonito, pero lo entrega muy completo y muy bien cuidado. Estamos hablando de una RC, la RC1, es decir, que todavía no es una versión final. Cuando sea la versión final vendrá mucho más completo y mejor. Y veamos, aquí tiene el típico panel, el fondo de pantalla es el mismo que la versión de plasma, el típico panel de XFCE que lo podemos, no sé, lo podemos cambiar de transparencia aquí. Yo siempre lo pongo un poquito más ancho, le pongo más transparencia, le quito, le pongo cositas a los elementos, etcétera, etcétera, etcétera. XFCE es un escritorio muy, 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 muy personalizable, a la par que flexible. Así que, si os gusta, yo tuve muchos años en Manjaro XFCE como distro principal. No descarto también ponerla junto a la plasma, así tengo las dos, ya veremos, ya veremos. Yo de momento me voy a dedicar a hacer review o revisiones. Que yo haga una review no quiere decir que la instale, ¿eh? Puede que la instale, ¿no? Pero de hecho, ahora mismo estoy en VirtualBox, ojo al dato, ¿eh? Y bueno, tenemos pues las típicas cositas aquí, los iconos de este, ¿cómo se llame?, donde salen los iconos en el panel, en el Sistray, no me acuerdo cómo se dice en español. Y bueno, tenemos el tema de Firefox, no me gusta, no me gusta que lo, porque lo han puesto a su tema, acorde a su tema general, a su hardware. A mí me gusta el Firefox con, que se vea blanquito. Y hay un truco, hay un truco que voy a enseñar cómo se pone, cómo se quita, si no lo queréis, ¿no? Abrimos nuestra Home y activamos ver archivos ocultos, nos vamos a Mozilla, a Firefox, a nuestro perfil, esta que pone Default, y donde pone la carpeta Chrome, Google Chrome, ojo al dato, la renombráis, no la eliminéis, la renombráis como Backup o si queréis volver. Vamos a hacerlo, venga, cambiar nombre. Si os gusta el tema este por defecto de manjar oscuro, déjalo. Vamos a ponerle Cpp. BAC. 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 BACBACA. BAC. movie. Leje. Va a llevar la oveja. Va a Santana. Va. Ahora no me sale. Leje. Me estás poniendo nervioso, estarse quieto. BACA. Que he puesto! BK, hasta pongo .bk y así ya me ahorro que hay que gastanterías. ¿Veis que pone .bk? O podéis poner .all o .lo que sea, sin renombrarlo. Luego cerramos. Ya podemos cerrar el este, ¿cómo se llama? Iba a decir el thunder. ¿Cómo se llama el? ¿Cómo sale ahora? No me acuerdo cómo se llama, gestado de archivo de xfc. Madre mía. Madre mía. Tuner. Tuner. Estaba yo pensando en tunder. Un thunder. Tuner. Bueno, qué vergüenza de vídeo. Ahora veis que el tema este que le pone manjaros. Si yo cierro el navegador Firefox y lo vuelvo a abrir, ¿qué crees que pasará? ¿Qué crees que pasará? O es que ¡ay! ¡Sorpresa! Ya está. Ya se ha ido esto de aquí abajo que estaba antes. ¿Veis donde está la estrellita y los iconos estos de la casita y eso? Se ha ido. Solamente se queda al borde, que eso ya pues ya es otra cosa. Ya no es la franja de abajo, por así decirlo. Bueno. Sorry. Dejadme que beba un poquito de agua que me estoy ya... Con la calor esta me estoy deshidratando. Ay, madre mía. Qué duro es la vida del youtuberismo. ¿Qué iba a decir? Que se me ha olvidado. Ah, la música que está sonando es de Free Music Archive. Es FMA. Y eso se ha visto por ahí. Era Mac. Estaba en el Virtual Box. Bueno. Papelera. Los iconos típicos que siempre nos deja Manjaro o nos deja del entorno XFC. La carpeta personal. La partición de raíz y la papelera. Esto se puede poner y quitar al gusto. Y tenemos el menú típico de XFC de los últimos tiempos. Whisker menú. Menú bigotes. Aquí también personalizado. Que se compone. Pues aquí en favoritos nos han puesto para Mac. El gestor de archivos de la interfaz gráfica de los chicos de Manjaro para Pac-Man. Vamos a abrirla. Muy completa. Muy bonita. Aquí veis, pues, búsqueda, grupos, estados, repositorios, UDED, etcétera, ¿no? Gestor de correo, navegador web. No sé cuál será realmente porque yo solamente uso Firefox y Chrome. Este es Firefox. Pues bueno. Muy bonito. ¿Por qué no ponen aquí? Quita que se ve Mac. ¿Por qué no ponen aquí Firefox? Bueno, el tunar y el emulador de terminal. Y nos vamos, por ejemplo, aquí. Aquí si queremos buscar alguna. Ponemos H, por ejemplo. Nos sale las coincidencias que traigan H. Vamos aquí. Accesorios. Pues todo. Una lista de accesorios. Captura de pantalla. Editor de menú. Tunar. Gestor de tareas, etcétera, 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 ¿no? Configuración. La típica configuración de XFC, que luego la vamos a ver más detalladamente. Educación, porque nosotros tenemos educación. Gráficos. Puede ser que tenemos GIN. VF-Nior, un vector de imágenes bastante ligero. Muy adecuado para XFC y para cualquier otro entorno. Podéis usarlo. Yo lo uso también Genome, ¿eh? Ojo. Internet. El tenemos a Pizzin. Incombustible sigue ahí. ¿Qué pasa? Que la música se ha callado. Bueno, pues entonces vamos a seguir sin música. Steam y Thunderbird. Y el navegador Firefox. En juegos tenemos el Steam. Multimedia tenemos Audacio. Reproductor de música. El Pabu Control. Para controlar el volumen de pulso de audio. Y controlar las configuraciones de pulso de audio. VLC. Reproductor. Todo poderoso universal. Y para grabar CD y DVD. Todavía existen CD y DVD. XF Burm. Y bueno. Oficina en la suite ofimática LibreOffice. Tenemos el calendario horaje. Un diccionario. QDP FBF. Para PDF supongo yo será. Y en sistema tenemos todo esto, ¿no? El actualizador del sistema. Que sería el PAMAC. Añadir que te hago lo mismo. Impresiones CPU. Gestor de tareas. ¿Cuánto estará gastando? Vamos a ver. No es como el de Genome. Pero bueno. Un poquito. A mí me pasa, no sé. Que siempre me cuesta agarrar las esquinitas con el puntero. En manjaros. No sé esto por qué será. Bueno. Aquí tenemos todo lo que estamos consumiendo. Que no es tampoco mucho. Y que tenemos en sistemas. Que aparte. De gesto de particiones. H-top. Manjaros. Helo. La ventana de bienvenida. Terminal. Y sensor. Vamos a abrir aquí el H-top. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Madre mía. No. No puedo agarrar. No puedo agarrar. Ahí. Me resulta un poco complicadito. Bueno. 397 megas. Y eso que estoy ya abierto a algunas cosas. Y hay otras cosas por ahí durmientes. Y bueno. Cerramos. Eso sería lo que trae más o menos la RC1. Estamos hablando de una RC1 de la 17.03. Y bueno. Vamos a entrar por ejemplo en la configuración del sistema. ¿Qué pasa por aquí? A ver si puedo agarrar esto. Estoy un poco torpe. Bueno. Tenemos toda la configuración propia de XFCE. Es decir. Materiales de archivos. Ajustes de ventanas. Esto no hay que tocar prácticamente. Apariencia. A ver. Es que se llama Vertex. Maía. A mí el tema Vertex. Yo soy de los que le digo Vertex por ahí. Vertex por ahí. ¿Qué existe? Bueno. Yo normalmente acabaría poniéndole ARC. ARC. Ojo. Porque me gusta más que Vertex. Y bueno. Por aquí tenéis mucho más donde elegir. Ah. Ah. Aquí. 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 Iconos Vertex. Maía. Están bien. No están mal. O puedo poner los Papyrus también si queremos. Y los Vertex. Yo también le pondría Papyrus. Y aquí tenemos por ejemplo. El gestor de ventanas. También Vertex. Lo acabaría yo personalmente cambiando por ARC. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno. Y tenemos lo que sería la típica gestor. Como vimos en la versión de Plasma. De. ¿Cómo se llama? Esto de configuración de manjaro todopoderoso. Que esto es una herramienta única en el mundo. Que solamente tiene manjaro. Y es auténticamente maravillosa. Si consigo agarrarla. Claro está. Vamos a echar esto un poquito para abajo. Y esto vamos a ponerlo aquí. Y ya está. Tenemos pues la configuración original. Paquetes de idiomas. Igual que vimos en Plasma. Esto será doble clip supongo yo. Exactamente. Para instalar los paquetes faltantes. Vamos para atrás. El kernel. También. Al igual que la versión. Al igual que la versión. De Plasma trae el 4944.1. Que sería el LTS. Lo que no veo es más. A ver si es que no estoy con estado de internet. Porque no me salen más. Y. ¿Dónde está por aquí la cosa? Cuenta de usuario. Configuración de hardware. Como estoy en una VirtualBox. Pues solamente sale eso. Si estáis en hardware real. Os saldrá. Para instalar si queréis controles propietarios. Etcétera. Driver gráficos y eso. Y de cosas Wi-Fi. En caso de que hagan falta Wi-Fi. Y bueno. Y prácticamente. Pues lo demás. Ya veis el típico. El típico. Panal de configuración de XFCE. Más las propias herramientas que pone Manjaro. Manjaro es una distribución. Manjaro XFCE. Manjaro una distribución. XFCE. Perdón. Una distribución ligera. General Inus ligera. Y bueno. La versión de XFCE. Que trae es la 4.12. 4.12 y pico. Creo que 4.12. 4.12 y algo. Bueno. 4.12. Que estamos esperando. La 4.13. La 4.14. Cuando venga con GTK3. Y a ver lo que pasa con XFCE. Y bueno. Si os gusta XFCE. Y además os gusta gestor de apagate Spacman. Yo os recomiendo Manjaro XFCE. Es más. Llevo mucho tiempo. Muchos años. Diciendo que el único XFCE que yo tendría. Es el de. El de Manjaro. Sin menospreciar a otros. Como por ejemplo Linux Mint. Que hace un buen XFCE. O presenta mejor dicho. Un buen XFCE. Shubuntu. También hace muchísimos años que no apruebo Shubuntu. Voy a hallar creo que también. Etcétera. Cualquier otra distribución Linux. Que entregue XFCE. Yo para este entorno. Me quedo con. Me quedo contigo. Me quedo con Manjaro XFCE. Vamos a quitar los archivos estos ocultos. Y nada más. Esto es todo. Ha sido más corto que la de Plasma. Porque hay menos cosas que ver. Y el tiempo es oro. Y nada más. Mi nombre es Yoyo Fernández. Podéis encontrarme en salmerejoquiz.com. Además de todos. Mi sitio de contacto está bien por allí. Yo 308 en Twitter. Además. En la descripción de este vídeo. Dejaré. Todos los sitios de contacto. Nos vemos. Chao. Hasta otra. Chao.